Y muy buenas a todos jugadores y bienvenidos a otro episodio del canal Master Time Minion desde Albion, 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 llámarlo como dé la gana El caso es que bueno, pues me lo habéis estado dejando mucho en los comentarios, lo del tema de que volviera a jugar a Albion, que lo probara, que tal, que no se que Vale, vamos a ver, al juego como tal estuve jugando luego después, a posteriori, después de hacer el directo que hicimos, vale, que estuvimos probándolo No se si llegué a hacer uno o dos directos, pero bueno, básicamente pues estuve probándolo un poco Sigo teniendo todavía algún problemita técnico, vale, porque de vez en cuando como que me pega saltito, vale He probado a bajarle la calidad al máximo para ver si con eso conseguía resolverlo, pero creo que es más bien un problema de lag de alguna manera Que tengo con el juego, vale, no sé muy bien por qué, porque bueno, me he abierto todas las pestañas de rendimiento y todo eso He estado evaluando un poco y no parece que sea un problema de ese tipo El caso es que bueno, pues básicamente estuvimos haciendo en su momento lo que era un pequeño como vídeo simplemente, bueno, directo en el que estuvimos probando Básicamente el juego y a posteriori pues he estado viendo un poco más el como hacer, digamos, o sea, esas mejoras que tiene el juego El empezar a intentar aplicarlas, vale, a que mejoras me refiero, muy sencillo, vamos a ver Bueno, actualmente lo que es el juego tal y como ha evolucionado, etc, etc, vale Está orientado a tener solamente lo que es una clase, vale, que es la que tenemos que intentar subir principalmente Aunque te puedas dedicar a otras independientes y luego después aparte dedicarte a un recurso en concreto, vale Cuando estuve jugándolo intenté subir todo, vale, porque soy un puto animal y el caso es que me puse a hacer todo lo del tema Pues lo del algodón, me puse a hacer lo de la madera, me puse a hacer lo de la minería y el caso es que me rayé un huevo Porque digo, macho, o sea, aquí estoy recogiendo un montonazo de cosas, pero que tampoco le veo yo a esto un poco de salida ¿Veis? Ahora mismo sin tocar nada, de vez en cuando se ralentiza, no entiendo muy bien por qué Bueno, el caso es que viendo ya un poco como va el juego, etc, etc, estudiándolo, etc, etc Me he dado cuenta que lo mejor y lo más óptimo es evidentemente intentar trabajar el tema de subir lo que es el equipamiento Y luego después aparte intentar subir lo que son evidentemente las herramientas, etc, etc Pero dedicarme únicamente a conseguir pasta utilizando un recurso, vale En mi caso no lo tengo todavía muy claro por cuál voy a tirar, vale, pero en principio creo que va a ser madera, casi con toda probabilidad Lo que pasa es que como tengo de todos los recursos, lo que vamos a hacer va a ser intentar ver en el mercado cuánto me dan por cada cosa Y a partir de ahí estudiamos y vemos, vale Entonces, tengo por aquí lo que es el banco, vale, que por lo que me he dado cuenta, el banco varía en función de la ciudad Es decir, aquí puedo tener un banco con un material y luego después en otra ciudad tener otro banco con otro material No sé muy bien por qué, vale, pero atiende un poco a eso Entonces, como veis tengo materiales prácticamente de todo, porque es lo que os digo, vale, soy un puto oso Y me puse a recoger sin cabeza, soy un calamidad auténtico Y bueno, pues me puse a recoger, aún así lo que tengo es una mierda, vale O sea, porque estuve recogiendo como dos horas o algo así, no, o sea, muy poco tiempo Que no es una cosa que digas, oh, wow, madre mía, qué cantidad de material, no, es una mierda Entonces, ¿a qué es a lo que nos vamos a dedicar? Vale, principalmente hoy lo que vamos a hacer va a ser una dungeon, vale Para que la veáis, que veáis un poco una forma de conseguir pasta rápida Los que ya jugáis a Albion, pues evidentemente esto nos va a servir, digamos, como vídeo de aprendizaje y tal Olvidado, vale, o sea, no habéis tenido el canal adecuado en ese sentido Soy novato completamente y bueno, pues simplemente traigo el vídeo porque sé que os gusta el juego Y bueno, pues por traeroslo básicamente, que no vamos a estar solamente con Drakensan Os lo he dicho muchas veces y bueno, pues esta es una de las alternativas Así que vamos a hacer un poco de caña Vamos a entrar en la excavación curiosa esta Yo ahora mismo solamente puedo entrar en el nivel básico, vale, aunque subí... Las supercargas Subí un poco lo que era el nivel de habilidad y todo eso, pero aún así, bueno, pues eh... Sigo teniendo solamente lo que es este nivel básico de mazmorra No sé si tengo que desbloquearlo aumentando por encima de novato o alguna historia de esas No sé exactamente cómo va, pero bueno, ya lo iremos viendo Si veis que de vez en cuando hace así como lagacillos y tal Eh... ya os digo que no soy yo O sea, porque tengo puesto... tengo abierto todo para verlo Y no... no soy yo principalmente No lo sé Ya me iréis diciendo vosotros o si os ha pasado algo Eh... qué soluciones habéis aplicado Y a partir de ahí, bueno, pues eh... intentaré mejorarlo Sobre todo si voy a continuar grabando el juego Entonces, eh... como os digo ¿Cuáles son los objetivos principales que tengo en mente? El primero de ellos es, eh... pillarme la mula, ¿vale? La mula básicamente es un... es una montra... Eh... la mula no, perdón, el buey Eh... es básicamente una montra igual que la que tengo del buey, ¿vale? Pero con muchísima más capacidad Entonces, me cuesta ahora mismo son 7.000 de plata Eh... tengo 11.000 y algo O sea que tengo... tengo pasta en principio de sobra Así que no debería ser un problema el... el... la... Bueno, pues básicamente el pillarla ¿Por qué hacer eso? Muy sencillo Porque quiero, en un momento dado, sacar más materiales ¿Vale? A ver... Si podemos limpiar todo esto Parece que sí, perfecto Entonces, eh... quiero sacar muchos materiales Evidentemente, centrarme en una rama Y ya os digo Vamos a mirar ahora a ver Cuáles son las que mejor están En cuanto a esas... Vale, esa me ha dado Pero me ha dado como de refilón Ha sido como muy guarro el golpe ese Bueno, eh... Quiero centrarme un poquillo en eso que os digo, ¿sabéis? O sea, quiero... Quiero intentar, en la medida de lo posible Pues, eh... Focalizar sobre una rama La que veamos que esté mejor Y continuar subiendo Vamos a meter las flechas explosivas No os estoy explicando las habilidades del arquero Porque... Porque básicamente, o sea Entiendo que la gente que ya jugáis Pues ya sabéis de qué va esto Eh... Para la gente que no conocéis albión Eh... Pues básicamente os las explico, ¿vale? Eh... Tengo como, eh... Un ataque Que es el ataque rápido Que es simplemente el ataque normal El personaje este El arquero Está bastante cheto en ese sentido Y ataca bastante rápido Pero aparte tiene Esta flecha Que es un disparo Que básicamente pues hace Hace más daño, ¿vale? Son 150 de daño físico Y aparte Eh... Puedes atravesar enemigos Con ello, ¿vale? O sea, está bastante bien Aparte de esto Lo que hace es que reduce Las resistencias enemigas En 7 Durante 6 segundos Y se puede acumular 3 veces O sea, le podría reducir Un total de 18 Aparte de eso Tengo las flechas explosivas Que básicamente pues Eh... Se me activan como 10 Eh... Flechitas explosivas Cada... Cada... O sea, cada... Iba a decir En... En el siguiente... En los siguientes ataques ¿Vale? O sea, básicamente son 10 flechitas Que hacen un extra de daño Que es esto de aquí ¿Vale? Eh... Que son tus próximas 10 flechas Se explotan a contacto Con el enemigo Se activan con los ataques normales Y también con habilidades Cada explosión Causa 40 de daño mágico En un radio de 5 metros ¿Vale? Lo cual está bastante bien Esto es un punto de control ¿Vale? Conforme lo vamos pasando Si morimos Ya aparecemos en... En ese puntito Y luego pues por último Tengo la habilidad esta Que es la aljaba embrujada Que básicamente lo que hace Es que disparo Como mucho más rápido ¿Veis? Ahora mismo que se pone ahí Como... Como todo nervio A lanzar ¿Vale? Pues básicamente pues la habilidad esa Es un poco... A mi me recuerdan Las habilidades del LOL De Ase En ese sentido Y como Ase me gusta bastante Como personaje Pues estoy contento Con este personaje Ahora mismo se están curando ahí O sea que Vamos a ver si podemos Limpiar un poco rápido ¿Vale? Y ahora ya Vamos a por este señor Pueden curar a otro Pero no se pueden curar a sí mismos ¿Vale? Eso es importante Para las diarias Estamos a punto de conseguirlo ya Son 1178 Que básicamente pues es una bonificación De experiencia que nos van a dar Que nos sirve para todo Nos sirve tanto para la recogida De materiales Como para... Para lo que es el tema de eliminar De enemigos Etcétera Porque... Bueno Para los que no lo sepáis En Albion no hay niveles ¿Vale? O sea aquí no... No hay un level 55 Ni nada por el estilo ¿Vale? O sea aquí lo que vamos a hacer Va a ser ir subiendo Un árbol de habilidades Por eso es tan importante Lo del tema de definir exactamente A qué nos vamos a dedicar ¿Vale? Porque en un momento dado El... Digamos que nuestro... Nuestro objetivo Es completar una parte De ese árbol de habilidades ¿Vale? Ahora mismo ya me han dado El tomo del conocimiento No lo voy a utilizar ¿Vale? Porque no voy a estar Mucho tiempo Y eso conviene Conviene utilizarlo ¿Vale? Con... Cuando vas a utilizarlo Bien Ahora mismo puedo reclamar esto ¿Vale? Simplemente ya tenemos Por aquí el bono Y el siguiente sería A los 50.000 ¿Vale? Que... Que bueno Pues esto... Creo que ya es la premium ¿No? Si mal no recuerdo Creo que empieza a partir de aquí No lo sé Pero bueno El caso es que no lo voy a conseguir Y aparte ya no tengo el premium Lo tuve en su momento Por tener la... La versión del paga paga Que era la que tenía yo O sea yo compré el juego en su día No lo jugué Como sea así Compro el juego Y luego después no lo juego Y el caso es que no lo llegué a utilizar Y bueno pues me dieron Me dieron una montura Y la montura esa fantasmal Que pensaba que era para siempre Resulta que va por tiempo Así que me comí tremenda mierda Pero bastante gorda Es por cargarme Al de aquí atrás El primero Eso ¿Vale? Entonces Como os digo ¿Qué vamos a hacer con el juego este? Bueno pues yo básicamente Hoy voy a grabarlo Luego pues ya a partir de ahí Pues ya iremos viendo Si os mola Si... Bueno pues se ve que realmente Os interesa el juego Etcétera Etcétera Pues entonces ya a partir de ahí Pues continuaré Haciendo cosillas con él Si no Pues de vez en cuando Pues jugaremos un poco Y ya está Simplemente Nos hemos cargado todo Y este señor Va a caer Me voy a comer el daño ese Pero no pasa nada ¿Vale? Prefiero tanqueármelo en un momento Que no andar quiteando Etcétera Porque no hace falta tampoco Vale Entonces como os digo Con respecto a lo del árbol de habilidades Que era lo que os iba a enseñar Es esto ¿Vale? Para los que no lo hayáis visto Bueno pues básicamente Tenemos como un montonazo de niveles Para cada cosa que vamos haciendo Entonces Si en un momento de edad Te quieres equipar Un tier 4 Por ejemplo ¿Vale? O sea Un equipamiento de nivel 4 Yo ahora mismo lo tengo a nivel 3 Pues tengo que subir Mis habilidades con ese nivel Es decir Tengo que matar ¿Vale? Así que Bueno pues Lo del tema este Lo de las Dungeons Que creo que no estaban Cuando Cuando Estuve jugando yo Echando un tiro para atrás Que se aturde Y ya veis que Caen Pero Pero como que caen Y la habilidad esta Me recuerda A la del paladín De Del Del vuelo huaca La esfera burbuja Esa rara Que hacía Que era una esfera De invulnerabilidad Que vamos Básicamente No es que me recuerde Es que es la misma O sea Es exactamente lo mismo Pero vamos Así que Ya os digo No lo sé muy bien Que es lo que vamos a Que es lo que vamos a hacer En ese sentido Si Si vamos a estar dándole Mucho Poco Regular No sé Ya lo iremos viendo De momento Mi principal interés Evidentemente Es el de El de Jugarlo Porque ya que me lo habéis pedido ¿No? Pues quería traeros Simplemente Un game play Del juego Y ya luego Después ya Pues iremos viendo Básicamente Y vamos a ver Cuanto oro Somos capaces De sacar De una De una rondita Estas Pero bueno Ya veis que Hacemos bastante daño O sea que Podemos limpiar Bastante bien Las Dungeons Estas Y lo que sé Es que hay Como un bonificador Lo que pasa Es que no sé Si es un bonificador Diario Si es un bonificador Cada vez que entramos A la mazmorra O que De 2000 De plata ¿Vale? Lo estoy llamando oro En todo momento Por la manía del Draken Pero vamos Vosotros me entendéis Así que Yo que sé El juego Ya os digo O sea Me quiero centrar En una rama O sea Porque Intentar hacer todo Lo veo De tener que echarle No horas O sea Ya directamente O sea Olvídate de tener Una vida personal Si quieres Hacerte todo Ahora Si te quieres dedicar Solamente a alguna de ellas Creo que No No se va a ir mal Esto a lo mejor Lo acabamos de liar un poco Voy a dejarle el gritito este Eso creo que lo ralentizaba Otra vez Lechita explosiva Y a correr Perfectísimo Vale A nivel de lo que es el PvP y tal Hay PvP En los juegos este Lo que pasa es que es un PvP En campo abierto y tal Hay como zonas ¿No? En las que te puedes dar de leches Y básicamente puedes perder Lo que lleves encima Lo que pasa es que creo que también Las zonas esas Son muy ricas en recursos ¿Vale? Es donde están Los recursos de más alto nivel Etcétera Y entonces Bueno Pues llegará el momento En el que nos tengamos que meter En alguna cenita de esas Casi seguro Vamos a limpiar esto Ahí vamos Vamos a llegar ya Al jefe final O sea que Ya veis que esto te lo haces En un momentito No se tarda mucho La verdad Punto de control también Perfecto Y ya os digo Estéticamente el juego Me resulta muy chulo Lo único que creo que Que bueno Pues por lo que sea Tengo algún pequeño problemita De optimización Con el juego No se muy bien Por donde va el tema Porque no se exactamente Que será Pero si que lo he notado Un poquito Esa optimización ahí Que como que me falla Y el caso es que inicialmente A mi el juego no me iba mal O sea que No se Algo Algo habré trasteado Con todos los cambios Esos que tuve que hacer Para que me funcionara El Draken Vale Me he comido el ataque Porque pensaba por la altura Fijaos que tontería Pensaba que no me daba Y vamos Me he comido el ataque Pero como Dios Que me lo he comido Ahora si para atrás Y se murió Vale Entonces Hay como cuatro roles Que eso Creo que no lo he comentado Pero bueno Básicamente pues tienes El rol de healer Tienes el rol de mago Tienes el rol de De tanque Y luego pues tienes El del arquerito El DPS Entonces hay como Dos clases de DPS Y este tío Aunque se le puede quitear Cuando utiliza La habilidad esa Es como que te pilla Todas las veces Da igual como te pongas Vamos a quitarnos Ahí Este señor está Muerto No Muertísimo Vale pues ya está Ya hemos matado El Supervisor Y no sé si me habrán Dado bonus o no Pero bueno Vamos a matar Por aquí todo esto Creo que ha aparecido Ahí un bonus Como de De 400 500 y pico Puede ser No han sido los 2000 Que esperaba Ahí estamos Me han dado 1000 Vale la otra vez Me dieron uno De 2000 No sé exactamente El por qué No sé si tiene que ver Con el número de enemigos O algo No sé Porque a ver Principalmente creo que Lo he limpiado todo O sea Creo que me he portado Bastante bien En ese sentido Pero bueno El caso es que Nos hemos sacado Otros 1000 Y no está Nada mal Entonces ¿Qué es lo que ocurre Con este juego? Que creo que Para gameplay Si eso Puede ser un juego Que puede ser Un poco monótono Porque mucho Farmeo 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 Entonces no lo sé Hasta qué punto Os puede interesar Como juego Para hacer Esos Digamos Esos gameplays A los que Estáis más acostumbrados Conmigo Que es de continuación De ir evolucionando Y todo eso Madre mía Lo que está tratando Encargar esto Vale Ahí estamos Entonces Cosas que me gustaría hacer Me gustaría Me gustaría mejorarme Lo que es el equipo ¿Vale? Porque Todo lo que son las herramientas Las tengo de nivel 2 Y quiero hacerme la de nivel 3 Para eso me hacía falta Castaño Y no me acuerdo Que era lo otro Vale Entonces vamos a ver Porque tengo por aquí Bastante castaño Que creo que con esto Puedo hacer los troncaso Que son estos Realmente Son las tablas de castaño Vamos a llevarnos Estas dos cosas ¿Vale? Me imagino que me hará falta Alguna más Y no sé qué más Me hace falta Pero vamos Hay alguna cosilla Que se me está olvidando O sea que No os preocupéis Ahora lo miramos Vamos a ver por aquí Esto sería la peletería Parece una tontería Pero como no estoy hecho A la forma de los sitios Me cuesta un poco Diferenciar cada sitio Que es Vale Esto de aquí Esta es la de herramientas Creo, ¿no? Vaya Es la cantera Vaya mierda Me he comido más gorda A ver Aquí herramientas ¿No? Madre mía 700 tier Reparar todo Pues cuesta una pasta Bueno Vamos a Vamos a reparar todo Vale Ya está Hijo de puta Qué caro eres Vale Y Serías tú Mi gran amor A ver Vale, aquí No, este no es Este es el De las armas del guerrero Madre de Dios Disculpadme, ¿vale? O sea Este Ahí estamos Vale Entonces Este señor Tiene la hoz del obrero Que tenemos Las tablas de castaño Las tengo Me faltaría el lingote de bronce Vamos a ver si tenemos Si tenemos bronce Aquí guardado Y si no Pues Pues nada Pues simplemente Intentamos hacer Algo ¿Qué tengo? Tengo cobre Pero no tengo bronce Vale, pues deberíamos ir entonces A pillar bronce Para poder hacer eso Entonces Como os digo ¿Cuál es la rama que quiero coger? No lo tengo de todo claro Vamos a ver un poco Vamos a buscar por aquí Por ejemplo Dentro de lo que son A ver Producto No Recurso Vale La tela Por ejemplo Vale 4 O sea Está en torno a 25 Entiendo Que si yo compro esto Compro los 965 A 25 Entiendo que va por ahí el tema Porque como sea 965 Por 25 Estoy por comprarlo O sea Está en la media ¿Vale? O sea Está en la media Total 25 O sea Por 25 Desde luego Con recursos No te vas a sacar el jornal ¿Eh? No lo sé Ah, vale Cantidad 1 Vale, vale, vale Vale Correctísimo Vale, entonces Más o menos la tela va por ahí La piel Más barata todavía El cuero Más caro Perfecto La parra de metal Demasiado barato En mineral En la media Digamos Eh Tablas 14, 15 Joder Pues casi que lo mejor va a ser Buah La roca La roca está cara de cojones Tío Y los bloques de piedra Te sale más rentable vender la roca A casco porro Más que lo otro A 46 se puede vender Y madera La madera es baratísima Vale Pues entonces Lo que vamos a hacer va a ser Dedicarnos a Casi que a la roca Vale Para dedicarnos a la roca Lo mejor sería Irnos a A esta zona de aquí Vale A esta zona Porque por aquí es por donde están Pues todas las minas Y todas las cosas Entonces Eh Bueno pues quizá minería Sería la Sería la opción más rentable Ahora mismo No sé si varían los precios De una ciudad a otra Que también puede ser Vale Que a lo mejor En estas zonas en concreto Como hay muy poco material De ese tipo Eh Cueste más dinero Vale No sé exactamente cómo va Porque ahí sí que me pierdo un poco Pero Desde luego si va por ahí Un poco los tiros Eh Nos interesaría en un momento dado Pues a lo mejor Ir a por los materiales Y volver Entonces para eso Es principalmente Para lo que quiero Para lo que quiero Hacerme con la Con la mula Vale La mula no Perdón El buey Porque así podremos coger Muchos más materiales De los que estoy pudiendo Recoger ahora mismo Entonces vamos a ver por aquí Que es lo que tenemos Tenemos mineral de cobre Eh Que es lo que hemos dicho Que necesitábamos Bueno Por aquí hay un montón De gente picando Ya sabéis cómo es esto Pero bueno Vamos a intentar Extrar todo lo que podamos Y vamos a intentar Buscar algún sitio Que esté Guay Para poder sacar material Un sitio que veamos Que tiene como varias Varias menas Mira por ejemplo aquí Podría estar bien Vale Mientras que me encuentre Dentro del radio de acción Del burro Lo recoge el burro Vale Si no lo recojo yo Y lo que no me acuerdo Ahora mismo Es si era cobre O era O que era No me acuerdo Ahora mismo Que es lo que necesitábamos Para hacer la mierda Esta Me lo tendría que apuntar Porque de verdad Que se me va muchísimo La flopa Con el tema De los materiales Ya vamos a recoger Todo esto evidentemente Porque ya que estamos Esto es un pollaque En toda regla Pues ya que estamos Me lo llevo Pero Pero vamos Se me ha ido Completamente la flopa Y no me acuerdo al mismo De cuáles son los materiales Que necesitaba No pasa nada Porque está aquí al lado Sabéis O sea que tampoco es que Más he perdido la guerra de dinero Cantando Sabéis Tampoco pasa nada Pero vamos Me he montado en el burro Por En lugar de picar Esta mierda Efectivamente Venga Pues ya está Perfecto Y vamos a ir A mirar eso Porque probablemente No sea Este material Precisamente El que necesito Estoy casi seguro Porque como suelo tener Esa puta suerte De mierda No me acuerdo ahora mismo De cuál es el material Que he dicho Que necesitaba Pero vamos Que no pasa nada Porque se consigue Igualmente Vale Vale Un segundito Que era aquí Es que Me despisto Con el chat De verdad La gente está Muy loca Vale Son Bronce Coño Pues Pues Cobre Casi No pasa nada No pasa nada Vamos a seguir buscando Esto lo sacamos Y bueno Como os he explicado Al principio Aquí el objetivo Evidentemente Es ir subiendo Nuestras skills Digamos De recogida De esos distintos Materiales Entonces Esto hemos dicho Que es cobre Necesitamos bronce Para hacer bronce Necesitamos El mineral De cobre Creo que era De base Y algo más A ver Un segundito Vale Los lingotes de bronce Son lingotes de cobre Y mineral de estaño Vale Bueno Pues ya está El foco Vamos a activarlo Vamos a crear todo Con esto Realmente Tenemos Tenemos material De sobra O sea Que no pasa nada Vale Y Vale Perfecto Ya está Con esto Llevamos 92 Ahora mismo Ya veis que Esto es en un En un viaje O sea Que Que esto Evidentemente Tenemos que sacar Mucho más material Y ahora vamos a buscar A ver donde hay estaño Que no lo tengo yo Muy localizado Esto sigue siendo Creo De lo mismo A ver Esto sigue siendo Cobre Es que no No sé como es Anda mira Punto de minero Esto es un poco Lo que tenemos que ir buscando Vale El ir subiendo Estas habilidades Vale Para ahora poder aprenderlas Y de esta forma Vamos mejorando Y al ir mejorando Estas habilidades Podemos luego después Utilizar las herramientas De mayor nivel Vale Que ahora mismo Todavía no podía utilizar El pico De nivel 3 Y ahora ya si puedo Entonces ahora Vamos a ver si encontramos El El estañito Esto es cobre Que podríamos sacar Más cobre A ver si me entendéis Sabéis que no No pasa nada Ni mierdas Pero Pero vamos a ver Si encontramos Donde hay Esto de aquí Sigue siendo cobre Eso es caliza No Desde luego Si te quieres poner A recoger cobre Por aquí ahí Para aburrir O sea Otra cosa no Pero como no es eso Lo que queremos Pues A ver si encontramos Hay por aquí también Más mazmorras Que ahora A lo mejor Hacemos alguna No se como vamos de tiempo 24 minutos Vamos bien Para que se me ralentiza Un poco Pero hay como más Mazmorras En todas estas áreas Pero Lo que me gustaría Sería encontrar Estaño Me agradaría Enormemente Esto es cobre También Esto también Sigue siendo cobre Esto de aquí Será caliza Caliza O mierdas Caliza Cobre Pues no parece Que por aquí Vayamos a encontrar Nada de todo eso Vamos a intentar Ir un poquito Más hacia abajo A ver A lo mejor Tenemos que cambiar De área Que también puede ser Que en esta área Solamente haya Materiales de nivel 1 Tendría bastante sentido Todo se ha dicho Ya de paso Y vamos a intentar Ir hacia Hacia el Norte Sería ¿No? Hacia esta zona De aquí Arenisca I can deal With it Vale A ver si ¿Eh? ¿Qué eres tú? Mi dulce amor Estaño Vale Perfecto Perfectísimo Vale Pues nos vamos a poner aquí A recoger entonces Y a ver si nos podemos hacer Todos esos equipamientos Que me vendrían Bastante Bastante bien No sé Ya os digo O sea No es un juego Que lo vea Que es por lo que Tampoco lo grabo Ni nada por el estilo Porque no es un juego Que lo vea Para hacer serie Ni nada por el estilo O sea Lo veo más bien Pues eso En un momento dado Para ir haciendo directos O alguna cosa Lo veo un juego Para Twitch Básicamente O sea Para ponerte Y estás haciendo directos Estás hablando Etcétera Etcétera Porque el juego es Esto Continuamente ¿Vale? Entonces No sé si lo termino De ver Para lo que nos interesa A nosotros Que bueno Pues básicamente Son las series Etcétera Pero yo que sé Ya me vais diciendo Vosotros Si que es cierto Que hasta a lo mejor Un gameplay como tal Puede resultar llamativo Vete a la mierda Hijo de la grandísima perra Vete a buscar Tu puto estaño No me quites el mío Vale Oye Pues el estaño Se parece bastante Al cobre Wow ¿Qué es esto? Quiero bajarme Gracias No sé si se me han recargado Las habilidades Ahí estamos Vale Es un elemental De mineral Esto tiene que dar Cosa ¿No? Me da estaño Bueno Ni tan mal Venga Aventurero iniciado Hemos conseguido Un destino Y con esto Ya podemos Utilizar Las monturas De nivel 4 El buey De nivel 4 También Lo cual está Bastante guay No son objetos fabricables Lo cual Mola menos En el sentido de que A ver Me gustaría Evidentemente Poder hacerlo Por mi mismo Pero creo que lo vamos A tener que comprar No obstante Yo digo que tampoco es Nada del otro mundo Son 7000 A ver Nada del otro mundo Son 7000 para Para 30 días O sea que Está bastante orientado A que A que en un momento dado Pues eso Te dedicas a farmear Pero a jugar Aquí hay un montonazo De material Y vamos a ir a por ello Pero vamos de cabeza Vamos a cargarnos Todo esto de por aquí Nadie te quiere Vaya violar a su esposa No es Que les pase a esta gente O sea De verdad que Leer el chat De cualquier juego De estos Es reducirte en Eh Bájate Ahí, ahí, ahí Reducirte el intelecto De una manera Macho O sea, no sé Vale, yo creo que me los bajo bien Perfecto Venga Vamos a A picarlos ahora Y ya os digo Por lo menos Para lo que son El hacer Lo que son los materiales No se tarda Tampoco demasiado O sea Es cuestión de Pues eso Un ratito Te pones Vas cogiendo un poco De material Vas picando por aquí Por allá Tal Está guay Pero de aquí A lo que me comentasteis En plan de No, porque es que esto es el MMO del futuro Tal, no sé qué No lo sé No lo sé A lo mejor me equivoco Pero no lo sé Desde luego Para jugarlo No te digo yo a ti que no ¿Vale? Porque es un juego Que bueno Pues lo que plantea Resulta mucho más interesante Que otros Pero también es cierto Que es un juego Que está orientado a Joder Pensaba yo que había Bastante más material Me he comido Una tremenda Vale No sé A nivel de De lo que es Mecánica Como tal No lo sé yo Si no hay otros Que me molen más No lo sé Vale No habrá ni un puñetero paso Por aquí ¿Verdad? Me estoy viniendo Si hay un paso Menos mal Digo me estoy viniendo A los YOLO Porque estoy tirando En línea recta Pero bueno Ya tenemos localizado Donde hay bronce Y donde hay estaño Lo cual está bastante guay Porque con esto Vamos a poder hacer Bastantes cositas Casi seguro Y lo de la roca Me ha dejado loquísimo Macho O sea la roca Está cara de cojones Supongo que será Por la zona Ya os digo O sea que Que te fijen un precio En función de la zona Y quieras o no Pues evidentemente Vete por allí Y tiene que haber Como menos materiales De todo esto Vale Vamos a Crear entonces aquí Con esto Debería tener suficiente ¿Vale? Porque son Son cinco herramientas No obstante Lo voy a hacer todo ¿Vale? Porque Porque puedo Ya está Perfecto Vamos para adentro Montemos Llevamos ahora mismo El burro Al 50% O sea Sin problema Vamos a venir para acá Y ahora ya Podemos empezar A hacernos Este tipo de cosas Vale Entonces ¿Qué es lo que nos vamos a hacer? Lo primero de todo El pico ¿Vale? Vamos a poner el foco Vamos a crearnos Un pico Vamos a hacernos también El hacha Vamos a hacernos La hoz Deberíamos Vale Pero no tengo más troncos De abedules Esto es un De castaño Perdón Son de castaño Vale Tengo tablas O sea Tengo Lo que son los troncos Pero no tengo las tablas No pasa nada Porque lo vamos a hacer Un momentito Martillo Demolición ¿Qué es esto? Herramienta para destruir Edificios y muebles Y la vara de pescar La vara de pescar No la he utilizado Tela pulcra Y tabla de castaño Joder Para todo hace falta castaño Entonces Aunque el resto de cosas Yo creo que las voy a Las voy a ir subiendo Porque evidentemente A nivel de material Y si todo eso Creo que me puede venir bien Sí que es cierto Que voy a tener Un poquito Un poquito de cuidado En el sentido De a ver Qué es lo que Hago con cada cosa ¿Vale? O sea Porque Te lo puedes fabricar Todo tú O sea Sin problema ninguno O sea Te puedes poner y tal Creo que estaba aquí abajo El De la sierra Creo que es este De hecho Puede ser No, este es Este de aquí Vale Mido otra vez La de la caliza Me llega por el camino De la amargura Vale No tengo troncos De abedulas normales Me cago en mi gracia A ver ¿Hay por aquí alguna abedula? No Me cago en mi gracia Venga Pues vamos a ir Entonces No sé No sé muy bien Cómo orientar esto Le vais a ir diciendo vosotros A ver A ver Qué os apetece Y a partir de ahí Así vamos haciendo Venga Tengo Tenía abedules Por aquí Abedules O 100 De hecho ¿Qué es abedules? La abedul Vale Los lingotes estos Los vamos a dejar aquí No los necesito ahora mismo Esta tampoco Lo necesito Y de aquí No es que me haya quedado mucho Pero bueno Vamos a dejar directamente ahí Ya tenemos por aquí Las herramientas nuevas Así que Todo esto en realidad No lo vamos a No lo vamos a utilizar ya Las podría vender Esta lo que sí Es que hay que repararla ¿Vale? Lo único Que está un poco Rotiña Y Bueno Pues habrá que ir mirando también Para el tema de ir mejorando La habilidad Digamos De fabricación Y todo ese tipo de cosas Ya digo que A ver Es lento En ese sentido O sea Porque vas a tener que hacer Como muchas cosas Vale 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 Y Último Estupendo Venga Ya tenemos por aquí Entonces Todo lo que necesitábamos Y afortunadamente Tenía bastantes materiales Pensaba yo Que tenía menos No ha estado mal Pero algo de material tenía No mucho Evidentemente Porque Es absurdo Pensar que Que tuviera mucho Vale Vamos a crearnos Una Vale Estupendo Y ahora lo que vamos a hacer Va a ser Tenemos el pico Tenemos el hacha Vamos a hacernos El cuchillo Y la hoz Vale Vale Estupendo Ya tengo las 4 herramientas Básicas Lo del martillo De piedra Del novato Lo tengo Pero me falta Una herramienta Por aquí Que es lo que me falta Ah El martillo Es lo que me falta Precisamente Vale Martillo de piedra Este martillo Todavía no lo sé Utilizar Pero lo vamos a coger Vale Por lo menos Ya lo tenemos hecho Y ya luego Cuando subamos Esa habilidad Pues ya Ya podremos utilizarlo En tier 4 Así que no está mal Y nada Pues básicamente Vamos a vender Todos los otros materiales Y listo Vamos a intentar venderlo Por aquí Esto El hacha del novato Por 16 Le sacaríamos 15 Vamos a vender también El cuchillito Vamos a vender La hoz Y vamos a vender El martillo de piedra No lo puedo vender Porque el otro No lo sé utilizar Vale Este sí He puesto en venta He puesto en venta La que no era He puesto en venta La que no era Soy imbécil Estoy casi seguro El cuchillo Ha sido lo que he puesto En venta ¿Verdad? A ver Si puedo La he vendido tal cual ¿Verdad? Madre mía Me abruma Mi Mi proceder Enormemente Bueno Vale Hacemos uno nuevo Y ya está Espero tener material Porque si no vaya Vaya cagadiña Pero bueno No pasa nada No pasa nada Porque se recupera ¿Vale? O sea Pero vamos Esto era Esto ¿No? Era el cuchillo Lo que Lo que me pulió así Pero rapidito Además Correctísimo Vale Pues entonces ¿Dónde está? ¿Dónde está el cuchillo? Venga Quédate uno Y ya está Vale Estupendo Entonces Esto lo vamos a dejar así Y vamos a dejar Todos los materiales Que llevo encima Esto es albión O sea No No tiene más historia Esto es De lo que va El juego es Farming Y recursos Y tal O sea No es otra cosa Ya esto Pues depende un poco De lo que me vayáis diciendo vosotros Si os apetece Este tipo de juego Si os apetece más Otro tipo de juego Yo que sé Un poco lo que vosotros me vayáis diciendo La bolsa esta La podría dejar Porque realmente No la necesito llevar encima La bolsa del novato De hecho Podría venderla incluso Ya es un poco Que vosotros me vayáis diciendo En función de que es lo que os interese ver Etcétera Etcétera Pero vamos Esto es el juego No hay más Esto es de lo que va Esto es de lo que hay que hacer Así que Aunque luego después Evidentemente se pueden hacer muchas cosas En cuanto a lo que es el farming En cuanto a lo que es la isla Para sacar más oro Etcétera Etcétera Y aquí está Así que Nos vemos Chao, chao